Nos vamos a meter en cosas de la ciudad. Karina, voy con tu móvil. Adelante. Gracias, Lagarto. ¿Te acordás que días atrás anunciamos que la Municipalidad de Córdoba se va a hacer cargo del estacionamiento medido aquí en la ciudad? Bueno, porque Movipark obviamente caducó el contrato en marzo 2020. Bueno, pero ¿qué va a pasar? Una de las preguntas que nos hacíamos, ¿qué va a pasar con el dinero de aquellos usuarios que, por ejemplo, como yo, teníamos dinero allí en la APP, ¿viste? Para Movipark. Bueno, eso motivó a una denuncia penal, que nos va a explicar muy bien Juan Pablo Quintero. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Fui efectivamente el día lunes, efectuamos una denuncia penal que recayó en la Fiscalía de Distrito 1, turno 5, porque consideramos que Movipark puede estar cometiendo un hecho delictivo, que sería una retención indebida de los fondos, de los usuarios que subieron su crédito en la aplicación, son saldos que quedaron positivos porque no utilizaron el servicio, y la verdad que hasta después de seis meses de la rescisión del contrato, y pese a que una ordenanza facultaba al intendente no solo a la rescisión, sino también a solicitarle la devolución del dinero, no sabemos qué hizo Movipark con esa plata. Probablemente, individualmente, para cada usuario no sean montos significativos, pero cuando usted lo multiplica por los miles de usuarios que tenía la aplicación, evidentemente estamos hablando de una suma muy grande, y queremos saber, y si a eso le sumamos, que cuando se dio esta controversia a una de las partes que contratada por Movipark, que era el césped de la plata, que le proveía el software, dijo, lo dijo públicamente, que Movipark estaba en el negocio financiero, nos hace pensar que el dinero de los usuarios del servicio de estacionamiento medio también era usado eso a efecto, así como lo fue la Red Bus en su momento, y todos esos son motivos que creemos que tiene que investigar un fiscal, y por eso acudimos al lugar donde tenemos que acudir, que es la justicia provincial, para que se investiguen todos estos hechos. Está bien, Quintero, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Le hago una pregunta que supongo yo deben ser caminos paralelos, pero distintos. Por un lado va su denuncia, es decir, a ver qué va a pasar con la plata que tienen depositada aquellos usuarios. Pero por el otro lado, la municipalidad anunció los otros días que iba a estatizar, para decirlo de alguna manera, el servicio, y ahí yo pensé, a lo mejor de manera ingenua, que, bueno, la municipalidad va a absorber o va a reconocer los créditos que quedaron sin devolver. ¿Usted cómo lo ve a eso? Sí, ahí hay dos cosas distintas, Lagarto, que me parece que sería interesante que lo aclare. Una cosa es el dinero que Movipark, el acuerdo que tenía con los usuarios era de Movipark. Si Movipark le ha dado el dinero a la municipalidad, la municipalidad no puede disponer unilateralmente de darle un crédito futuro en hora a los usuarios, porque en la relación de consumo, en esa relación de derecho que se crea, es el usuario el que tiene que decidir si le devuelven el dinero o quiere que le restituyan horas. Porque yo le pongo un ejemplo, Lagarto. Si alguien estaba de vacación en Córdoba en marzo y puso 500 pesos en el sistema y ya no está más en Córdoba, ¿de qué le sirve que el nuevo sistema le dé las horas? Le dé un crédito porque no está, o vendió el auto o trabajaba en el centro y ya no trabaja. Digamos, desde el punto de vista del derecho, ese es un planteo muy mal formulado por la municipalidad de Córdoba. Lo que tienen que hacer es a cada usuario restituirle el dinero. Porque en esa ordenanza que yo le decía, que le intimaban a la empresa, el artículo siguiente decía que le tenían que mandar la base de datos con usuario por usuario, cuál era el crédito de lo que le quedaba. Teóricamente, eran los efectos de su devolución. Al usuario, lo que hay que devolver es el dinero. Y si el usuario acepta que le den un crédito futuro con un nuevo sistema de estacionamiento, será. Si no, están subrogando el contrato, lo cual es una locura, y están decidiendo literalmente qué hacer con la plata del usuario. Y la segunda pregunta es, ¿qué han hecho el que tiene el dinero con esta plata durante estos últimos seis meses? Y insisto, no es poca plata, ¿eh? Y no son los mismos 500 pesos de marzo que ahora. Tampoco. Exactamente. No solamente eso, sino que alguien tiene todo ese volumen de dinero. Imagínense que en su momento funcionarios municipales decían que la aplicación la habían bajado 220.000 usuarios. Es imposible hacer un cálculo porque nunca tuvimos acceso a información, pese a que pedimos informes exhaustivos para saber cuánto era la plata, de cuánto estábamos hablando, de cuántos usuarios habían quedado con saldo positivo. En definitiva, acá siempre pasa lo mismo. Viene una empresa privada, hace un negocio multimillonario, se va, y en el medio quedan los usuarios, los que nadie atiende, nadie defiende, y nadie le defiende, básicamente, el dinero que pusieron. ¿Vos querías hacerle una pregunta, Paquitón? Estaba escuchando. Quintero, y ahora, obviamente la municipalidad ha anunciado un nuevo sistema. Bueno, ¿cómo se va a controlar este nuevo... lo paso a otro tema, ¿no? ¿Cómo se va a controlar este nuevo sistema que ahora es municipal? ¿Cómo se va a auditar esto? Para que no ocurra lo mismo, porque yo estoy cansado de contar acá desde... Pero mire, tengo no sé cuántos años trabajando, y año por año hay un bolonqui distinto, si no el cospel es el otro, qué sé yo, siempre hay un problema. Siemens. Sí. Sí, siempre hacemos eje en lo mismo, lagarto, que en la transparencia de los sistemas. Aparentemente, por lo que salió en el boletín oficial que ustedes comunicaron en este medio la semana pasada, esto se haría mediante un decreto porque volvería a órbita municipal y no necesitaría pasar por el Consejo Liberante porque no habría pliego de licitación. Me parece que lo importante acá es la transparencia del sistema, porque fíjese lo que pasó con Movipar. Movipar en marzo dejó de prestar el servicio, pero en octubre del año pasado había habido una filtración masiva de datos, con datos muy sensibles como son de las tarjetas de crédito, situación que jamás quedó aclarada, pero eso es que la municipalidad dijo que habían hecho una auditoría informática, los efectos de saber cuándo había sido la magnitud y la filtración de los datos, hasta dónde había llegado la gravedad, nunca tuvimos respuesta sobre eso, y hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con aquella filtración de datos. Con estas aplicaciones hay que tener mucho cuidado porque esta filtración es sensible para los usuarios y tenemos que estar seguros que las aplicaciones que utilizamos son seguras, son absolutamente seguras y que no se pueden vulnerar fácilmente. Bueno, no pasó eso con Movipar, no sabemos qué va a pasar, teóricamente la misma empresa proveer el software que le proveía a Movipar será la que seguirá prestando el servicio en Córdoba, pero bueno, me parece que los controles que usted plantea y la transparencia son clave a los efectos de que el usuario pueda estar tranquilo cuando pone su tarjeta de crédito en una aplicación, en este caso para el estacionamiento medido. Bueno, muchas gracias Quintero, muy amable, le agradezco la gentileza. La Gui, te hago una pequeña aclaración, acabo de ingresar yo a la aplicación y me dice error 503, y después me sale, o sea que se me pone en blanco la pantalla y después me dice, ¿querés salir de la aplicación Movipar Córdoba? ¿Sí o no? Claro. Si yo pongo... Si pones, no quedás todavía, quedás, y si sí, salís. Quedo ahí, pero me queda en blanco. No, ni siquiera te figura cuánto es el monto que habías cargado. Y ni hablar si en el medio cambiaste el auto, porque vos tenías que ingresar a la aplicación con tu patente. Entonces si de repente se fue Movipar y no llegaste a cambiarle la patente para que ese crédito se acredite a tu patente, ya lo perdiste. Claro, porque la aplicación debe estar de baja ya seguramente. Bueno, muchas gracias Quintero, muy amable, gracias Karina. Gracias.